Subtitulado por Jnkoil ¡Oh! ¡Conchitumare! ¡No! ¡Oh! ¡Conchitumare! ¡Me he matado! ¡Corre! 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 ¡Puto! 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 ¡Sácala! ¡Que corro! No encuentro nada más, weón ¡Oh! ¡Pendejo cabrón! ¡No! ¡Tiene una orella en la espalda del puto, weón! ¡Que he cerrado! ¡Que he cerrado! ¡Conchitumare! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Yo no te miro! ¡Ah! ¡Tenderme que le violar, weón! ¡El Lender hijo la trolaca! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Que te la manden a guardar!